¿No tiene nada que esconder, presidente, usted? Te miro y no tengo nada. Yo quiero decirle, los valores vienen de mi familia. Nunca me olvido lo que me dijo mi mamá, especialmente como está mi papá. Evito, nunca hay que robar. Si alguna te falta plata, hay que decir préstame. Y si no puedes pagar su deuda, si no eres capaz de pagar su préstamo, mejor hay que decir, ayúdeme o regáreme. Es más digno de decir, regáreme que robar. Se me graba en la cabeza.